Bienvenidos al canal de Ultimo Hito Kiri, bienvenidos a la parte 5 del gameplay de Grand Theft Auto 4 En la parte anterior conocimos a Mijail, robamos televisiones, detuvimos a un actor de películas, Porky Este, acabamos con un dealer y acabamos con Lenny, el hijo de Kenny Tropkoi, creo que ese apellida Así que aquí vamos a comenzar este gameplay con Romain, ya saben que si este video se ha gustado, pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y activar la campana de las notificaciones Siguiente emisión, Logging In Iniciando sesión Yo trabajo en él, así que deberían también, ¿verdad? Sí, sí ¿Qué está hablando de él? Bruce es un sueño, entiende mi visión Oh, así que es un idiota Hola ¿Qué? All kinds of things. Yesterday, I was online and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucie I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Uh, go to Twat and register on one of the PCs there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin. And the family keeps sending me news for you. Brucie, stop exercising. Let's put some bitches to the sword. VIP, stop laughing. I think that when this game came out, I don't remember very well. It was when the surge of Jersey Shore and all those madres. I think they took inspiration from Situation, let's go to the cyber cafe. El icono intermitente del radar muestra la ubicación del ciber cafe. Traíamos a ese carrito, pero vamos a llevarnos a este otro. A ver, llegamos aquí al ciber, como el meme de Vegeta, ya vete el ciber. ¿Cómo era? Beauty Supply. Primero. Ve a hablar con el encargado, el ciber cafe. ¿Qué está? Hey there. My name is Nico. My cousin. They told me to come here. Roman. He called me about you. He's so funny. I set you up on that computer already. It's easy. Just follow the instructions on there. Okay. Okay. Utiliza uno de los ordenadores. A ver, este que está aquí solito. ¿Qué se supone que vamos a hacer aquí? Usa L para mover el puntero. Ajá. Pulsa X para hacer clip en el icono web. Ya estás conectado. Esta es la página de inicio. Ajá. Bienvenido, Nico, a iFindinfo. Desde aquí puedes acceder a tu correo electrónico, ver las noticias, el tiempo, páginas de citas, etc. Usa R para moverte por la página web. Haz clic en el vínculo, comprobar el correo o en el icono del sobre en la barra de navegador para ver tu bandeja de correo. Esta es la bandeja de entrada de tu correo electrónico. En ella hay una lista de todos los mensajes que has recibido. Equipo de correo iFind. Bienvenido al correo iFind. Para abrir un correo electrónico con el puntero, pon el puntero por encima del nombre del repitente y haz clic usando X. Puedes responder a ciertos correos electrónicos mediante los íconos que hay a mano derecha. Hola, usuario de... Contesta este correo electrónico y se activará la cuenta. Hola, usuario de correo iFind. Enhorabuena, eres el nuevo usuario del correo iFind. Estás a punto de activar tu cuenta. Simplemente responde a este correo electrónico y tu cuenta quedará activada. Entonces podrás beneficiarte de nuestro servicio gratuito que te permite intercambiar información útil con cualquiera en cualquier parte. Ten en cuenta que iFind es el titular de los derechos de cualquier cosa revelada en el correo iFind. Tu nueva dirección de correo será... Vamos a responder. Respuesta positiva o respuesta negativa. Positiva. Por favor, activa mi cuenta de correo electrónico. Mensaje enviado. La cuenta se ha activado. Pulsa círculo para regresar a la página interior o haz clic en la flecha... ¿Está? ¿Se muevan aquí? L1 para volver al escritorio. Pues ya estos todos, ¿no? Sal del cibercafé. ¿Cuál es el que se ha? Come back any time. El resto es nivel 4, ¿no? Creo que sí. Creo que vamos a recibir la llamadita de Nico. De Nico de Roman. Ahí está. Ahí está. Turn that head exploring machine. I have set up the email account. I am now online in Liberty City, Roman. Nice one, cousin. Did you meet the girl who works there? Nice, better titties on her, no? Later on. ¿Ya es todo? Bueno, entonces vamos a con... ...Mihail por la próxima misión y ahorita volvemos. Llama de Roman. Nico, mi amigo Bruce Lee tiene una propuesta de negociación para nosotros. ¿Va a pagarme para apuntar a él con los esteroideos y decirle a él cuántos son los cabos son los cabos? No, él puede cuidar de eso todo por él mismo. Bruce Lee es un gran motorista. Él va a enviarle tus emails sobre todas las vehículos que quiere y vas a tenerlos para él. ¿Qué vas a hacer? ¡Vale! ¡Hace la introducción! ¡Soy el manager, hombre! ¡Vale a ver tus emails, Nico! ¡Vamos a estar pronto, ¿ok? Vea, chica. Ve al Cifre Café y mira tu correo electrónico. Ya puede ser trabajos extras para Bruce y comprueba el correo para saber de él. Esto me suena a misiones como la de Pain and Prey, pero es un trabajito, así que eso lo hacemos después. Vamos a guardar y lo vamos con Mijail. Andamos en la casa de Mijail. Vamos por la próxima misión que se llama No Amor Perdido. No, 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 no. Vamos a hablar de otra vez. ¿Vale a ti algo? Me y este novio. Estamos en la armada juntos. Nos estamos en la prisión juntos. Somos hermanos. Y ahora siempre es algo. Siempre es algo. Siempre es algo. Sí. ¿Tú quieres una bebida? No, gracias. Bueno, perfecto. Sí. Sí. Bien. ¿Estás bien? ¿Qué? Señor Faustón No, estoy malo Me siento que escuchas eso Me puse algo ¿Sabes a ella? No Bien Porque si te lo hiciste, te mataría No te mataré ¿Por qué? Ella es mi hija Ungracible Llevo aquí Llevo a ella Llevo a ella Llevo a ella Llevo a ella Mirad esto Mirad Mirad lo que le he dado Sí Sí Es muy suerte tener un padre tan amable Mi padre Ella es Ella es una esposa de control Ella es una esposa de control Porque de ti Esa es una esposa Esa es una esposa Pero no acepto a mi hija convertirla en una esposa Nico Ella está en la isla de Firefly Vámonos Si se encuentran con ese hermano de la bicamera Vámonos Vámonos Otro paseo que vamos a dar Vea a Firefly Island ¿Qué tan lejos está Firefly Island? No sé tan lejos Vamos Vamos Hay un policía Hubiéramos podido ayudarnos Ser el buen samaritano Como estamos siendo hasta ahora A ver A ver Se supone que ya estamos aquí cerca En un mapa nos faltan como dos calles Hay que evitar a la policía de manera normal De manera atenta Aquí damos la vuelta Ahí está Paramos aquí Los del DLC Los del DLC Los perdidos y los condenados Sube a la moto y persíguelo Solo Le estoy dando todo menos a este cabrón No lo puedo apuntar de alguna forma ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa con ti? Se me va a ir. Se me deja horrible en esta madre. Ya se me voy. Brothers, we gotta teach this commie asshole what it means to be lost. Did that hurt? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm gonna destroy this now. You should have run away from me. Where's that? De nada, Mijael. Pero no me pongan maniciones así. Solo quiero, solo espero que por favor no haya una en el helicóptero. Vamos a lo que sigue. La que sigue. Estamos aquí otra vez con Mijael. Reeked to blow. Arreglado para explotar, algo así. Este es el esposo. Hola. Uh, ¿es Mijael home? No, él está. Ok. Uh, ¿sabes de ahí? No, no, ven en. Oh, gracias. Bienvenido. No, 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 ven en el helicóptero. Sit down. Mm-hmm. Thank you. You want some tea? Sure. Michael doesn't let me use this anymore. Says it makes us look like barbarians, uncivilized, like immigrants. Oh, yeah? Oh. Now what you're thinking is a bit funny coming from him. He did not used to be like this. When we were young, at home, he was beautiful. He was happy. Make me happy. But, um, then something changed, years ago. I never knew what it was. So many years I wondered what it was, or what was wrong with me. That I did not see it in him. Or, I changed him. Life is complicated. I, I never thought I'd live like this. No. When the war came, I did bad things. But after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, sold people. And you don't worry about your soul. Kasi nada, eh? After you walk into a village, and you see 50 children, all sitting neatly in a row, against the church wall, each with their throats cut, and their hands chopped off. You realize that the creature that could do this doesn't have a soul. God is very complicated. You mustn't give up hope. Hmm. Hmm. Well, I don't know about that. Привет, Leona. Привет, Ma. What is that? Uh... I'll tell you one thing. You stupid bitch! Nico. Hey, Koberik, baby. Ha 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 ha. Good to see you. Hey, you too. What did you want? Oh. I want you to teach people. To listen to me. You want him to get us the money? Fuck the money. Mikhail, please, calm down. We're already in a lot of trouble. I don't know if I can smooth things over with Patrick. Fuck him and fuck you. Who are you, my daddy? Get the fuck out of my house. Mikhail! Get out! Dimitri, lo va a traicionar muy feo. So, what do you want? This pig who owes me money. Owns a garage in Chase Point. I want you to pick up a truck. And take it to him. Call me when you get to the truck. It's in short car on Montauk Avenue. Go. Get out of here. Le vamos a poner una bomba. Así como las misiones de 8-Ball. Ver a antigua fábrica y encontrar el camión. Ponte el gasco, Nico. A ver. Y luego me van a decir, lleva el camión sin estrellarse y mantén cierta velocidad para que no te explote en la jeta. Como si fuera tan fácil manejar en este juego. Ya cambié un poco la toma, a ver si me ayuda más. Creo que está muy cerca. Vuelta aquí a la izquierda. Vuelta aquí a la izquierda. Vuelta a la derecha. Luego aquí. No te vayas a caer, güey. Ahí está el dealer de armas. Ya fui. Ya compré el chaleco. Como pueden ver. Ahí en la parte izquierda abajo a la pantalla. Ya tengo la barrita. El medio círculo azul. Sube al camión. Que suba con todo y casco para que no lo conozcan. Ya estamos en el camión. Tienes dos minutos para llegar. Vamos. Vamos. Ve el garage. Oh, habló el GPS. Ok. Ah, ¿esa era la madre que suena el GPS? ¿En cuatro yardas? Cuatro yardas es como un metro, no mames. Vamos a rebasar a estos. Con que nadie me choque, yo estoy bien. Con que nadie me choque, yo estoy bien. Ah, y si dijo que en una milla, le das a la izquierda. Mira que aquí voy a cambiar a esta. Vida de camionero, todo lo que da. Que le bajando, que le bajando, que le bajando, que le bajando. Vamos a pasar por la caseta. Rebasamos aquí a Chalupón. Seguimos derecho todavía. Ese güey se metió a la brava. Vamos a apagar el buen samaritano. ¿Está? Esa mecádica está chida. Si manejar no estuviera tan ojete, estaría muy bien. Porque en el cinco que yo me acuerde, eso ya no está. Roman. 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 ¿Qué mala vuelta me pusieron aquí? ¿Qué? 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 Sube el camión en el garaje. You arrived at your destination. You have arrived. Ah, sí me dijo. ¿Qué? Ja, 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 ja. A merda. Sube el camión. Activa la bomba. Sal de la zona. ¿No hay un taxi por aquí? Llamando Faustin. You know, I love to beat civilians. I've blown the place up, but don't pull that shit on me again. Maybe I don't want to drive around while sitting on an atom bomb. I thought you were the ice cold killer. I thought nothing scarce you man. Pussy. Hasn't anyone got any balls? You and Dimitri, you'd be nothing without me. Nothing. This is how you treat me. Seguramente me toca esperar a otra llamada porque no hay ninguna misión disponible. Vamos a caminar aquí por esta callecita. En lo que suena el fondo nuevo. No hay nada. Si no hay nada, ¿verdad? No hay nada. O tendrías que ir a... Al Cideral. Por un correo. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está Romy. Ya vemos a dónde tenemos que ir ahora con Brucie. Entonces cortamos y allá vamos. A ver, ya estamos acá en la zona en la que vamos a ver a Brucie. Sí, tengo misiones con Dimitri disponibles, pero según yo, siempre que hay un jefecillo en los GTA, Dimitri, Salvatore, Díaz, hay que hacer las misiones, este, no de ellos, para que avance un poco más la historia. No sé si me voy a entender. Me llegó un mensaje, dice, tenemos que hablar, estaré en el paseo marítimo de Firefly Island, tu amigo Dimitri. Sí, Dimitri a lo mejor me va a decir, ¿sabes qué? Vamos a chingarnos a Mijail, por eso primero venimos aquí con Brucie. Search and delete. Busca y elimina, busca y borra. Hola. 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 Estoy ocupado. Dije, hola. Hola. ¿Qué es tu tío? ¿Qué haces para hacer eso? ¿Tío? ¿Tío, tío, tío? Sí, tío. Brucie, algún tipo de polack para ti. Pfff. ¡Pfff! ¡Ja! Le he dicho ruso, polaco, todos menos italiano. Nicky. ¡Ja! 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 ¡ampa! ¡Ja! ¡Pfff! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ja, no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¿Qué es lo que pasa con ti? Búsi le gusta una mierda, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok Bien, ahora, Nicky, escucha. Sé que ustedes tienen dinero mal. Sí. No es un buen trabajo. No exactamente mamá y papá. No hay problema. Así que la tasa está bien. A veces la gente le da a otras personas, ¿vale? Y la gente que le da a otras personas, necesitas que le da a las personas. Especialmente la gente que van a ir a la escena, antes de que llegan a la cama, y poner a mucha gente dentro durante mucho tiempo. ¿Qué? Necesito que le da a algunas personas. Solo están en la escena. ¿Cómo los encuentro? ¡Dios! ¡Estás frío! ¡No te vayas! ¡Me encanta eso! ¡Me encanta eso! Tienes que robar un carro de policía. ¡Vale al computador! ¡Dame una llamada! No es realmente. Bien, Brucey. Te daré una llamada. ¡Eso frío, hombre! ¡Eso frío! La historia está chida. El gameplay... Ya se siente viejón y aparte el control como que no me ayuda mucho. Pero... El juego está bien. Lo único culero es cómo se maneja. Vamos a buscar una patrulla. Aquí no me tienen ninguna marcada. No. Creo que voy a pausar hasta que encuentre la patrulla y lo voy a... Ahí volvemos. Ahí está una patrulla y me llegó un mensaje de Brucey. Que dice... Eh... ¿Cuál es el retraso? Si no puedes encontrar un coche policía, recuerda que puedes llamar a... Esos capullos marcando 911B. A ver. Vamos a hacerlo nombrado. No. 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 A la madre. Amily. Nada. No, no. Uy... No. van a quitar todo el icono especial sobre el radar su mensaje de la de la repetición de misión de este mensaje a ver, reintentar misión consigue un coche patrulla, ahora sí vamos a sacar el telefonito, vamos a abarcar 9-11 esto está con madres esto está con madres no más que ya acabo de ver algo que no me gustó me quitaron mis armas, así que espérame, vamos a un cortecito a ver, yo no sabía que me quitaban las armas aunque había, aunque repitiera la misión porque en los juegos anteriores eso no pasaba estábamos aprendiendo, vamos a esperar aquí a la patrulla a ver si no se tarda mucho tuve que repetir, estoy ablandando la palanca de mi control me dijeron que ya no tardaban tengo un mensaje de Brucie que les marque 9-11, si no vamos a cortar en lo que llega la patrulla ya llegó, con todo y serena ya se van a bajar creo que hay que rifar los contrarios aquí ¿cuántos son? bájate wey a zumbare, 3 estrellas directo cómo madres pierdo el nivel de búsqueda aquí si me pintarán esta cosa Hay que salir de la zona, lo bueno que no es nomas yo manejo feo. Como que con la adrenalina Nicky esta manejando mejor. ¿Tienes cebollas? Una vez en el 5 perdí a una patrulla quedándome en un canal escondido. El pedo es que aquí viene el helicóptero. O sea que no debí de haber subido. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Escapa, 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 escapa. La pinche sirena. Yo sé que tengo que perder el nivel de esa búsqueda. ¡No mames, no se puede! ¡No! Aquí está perfecto. ¡No! ¡No! Creo que aprendí a manejar en esta persecución. No 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 no... Shhh! Aquí mero. Aquí mero, aquí mero, aquí mero. Quítense estrellas. Era mi perro por tu vida. Es tan mala la patrulla, siento que en cualquier minuto. Es que es lo que tienes que hacer? Es que es lo que tienes que hacer? Váyanse, 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 váyanse. Aquí no me deben de ver. ¡Ramadre! ¡Ramadre! Exacto, Nico ¡Ramadre! ¡Ramadre! No te traves el juego ¿Qué malas encontré aquí? Aquí estoy completamente perdido Aquí ni me deben de ver Hasta voy a hablar así Para que los güeyes se vayan Me voy a esconder aquí ¡Ya, juego, ya! ¡Ya, hazme el paro y quítame las estrellas, güey! ¡Ya! Lo peor es que ahí viene un güey ¿Por qué está explotando esa madre? ¿Ya no tengo vida? Y ahí viene un pinche policía Salte aquí No, 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 no! I got him I got him I got him I got him Es porque la mierda no se va a matar. Estoy al que me bajo, un policía me sopla y me muero. Y ya estoy ponchado. Estoy completo y asquerosamente jodido. Y aún así... ¡Aaah! Máres. ¡Ese, quítese, quítese, quítese! Desplardadme. Ya sé que voy a hacer. Ya sé que voy a hacer. Ya sé que voy a hacer. ¡Bájate! ¡Por favor alcanza! 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 ¡NOOOO! Después de la asquerosa persecución que tomamos lo esperado Robé la patrulla antes de venir a la misión Así que vamos a proceder Ahí está La base de datos Archivos policiales Buscar por nombre Rivas Rivas Lyle o Rivas Tom Rivas Lyle Nombre Lyle Rivas Parader Brooker en búsqueda por tráfico de drogas Se añade al radar la ubicación del delincuente Ve a la casa de Rivas A ver si vamos a poder pisarle un poquito más Porque este carro ya sabemos como se maneja Reinicie desde el checkpoint Desde el archivo de guardado Y estaba una patrulla ahí Parada afuera O sea que fue una intervención divina Como diría Samuel L. Jackson De que me mandaron esta patrulla Para no alargar tanto este ejemplo Arriba de aquí Vamos a ponerla ahí listo para salir corriendo Y vamos a armarnos Hasta los dientes Ahí está Llegamos al edificio Lyle Rivas Tengo la mensaje de Brucey para ti Brucey Atrapa y deshaste de Rivas Atrapa y deshaste de Rivas Que buena curva perro Digo Que buena finta La derecha Yo también voy derecho Contra todos los que se me van atravesando Vamos a balancearlo Patrulla No me vayas a quedar mal En esta misión Pues no la quiero repetir No me vayas a quedar mal Ah no Ile ¡Gaza tu madre! ¡No me bajes la madre esa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Explota, no mames! ¡Ya! ¡Gracias! ¡ Çünkü amigos, de Mac. ¡Ese baboso! ¿Quién se cree que es para tirarme a mí? Vamos a dar un taxi. ¿Esto está disponible? Recibimos un mensaje de Brucie. Vamos primero a la casa. Piso Franco. No, vamos a leer el mensaje y acabamos con esto. Esto estuvo muy largo por esa perra persecución. A ver, ¿qué dice Brucie? Hermano, ven a verme a Michoza en Boavo C-Alfa. No, ya, ya. Después de haber conocido a la esposa y a la hija de Mijail, intimidar al novio en las motos, robarnos la patrulla. Que el problema entre Dimitri y Mijail está aumentando. Esto es todo por la parte 5 de Grand Theft Auto 4 en el canal de Último Quito Kiri. Si ya saben que este video fue un saludo, pueden dejar un like o comentario, suscribirse, quitar la campana, las notificaciones. Y nos vemos en la siguiente parte, donde vamos a ir otra vez con... Brucie y con Dimitri, a ver qué más pasa. Por pronto fue todo, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!